El siguiente tema es un tema original del Grupo Espuma que es, digamos, a propósito de este evento se llama Tú Tienes la Fuerza, escúchala, es para todos los deportistas de Monterrey Sigue en el aire un mágico momento Una esperanza de realizar un sueño Y así desafiar tu destino Que te encontrará en medio del camino Te sonreirá como si fuera un niño Cruza la meta luchando con el tiempo Con tu destreza el triunfo llegará Tú Tienes la Fuerza que controla tu destino Tú Tienes la Fuerza que te da la juventud Tú Tienes la Fuerza, tú Tienes la Fuerza de saber llegar Luchando en el camino Pues llegando hasta el final Vencerá Fuerza Viva el momento la cultura Fuerza Fuerza Es el deporte, vive esa luz Fuerza Desafiar cada momento Con valor y decisión Con honor, destreza y determinación Fuerza Fuerza En equipo nace la unión Fuerza Fuerza Con valor y superación Fuerza Fuerza Llegaremos este nuevo a ganar Luchando hasta el final Con honor, destreza y solidaridad Fuerza Tu carisma Tu carisma tiene la fuerza Tu valor entrega la fuerza Es lo que te lleva a ganar Gracias Esperamos que se hayan divertido tanto como nosotros Y como último número Les vamos a presentar una canción Que habla de la forma de pensar Y de sentir de cervecería Cuauhtémoc Esperamos que les gusten Y recuerden que Cien años son un buen principio ¡Vamos! ¡Venga el aplauso! ¡Venga, vamos! Cuando se tienen muchas metas Anhelos y esperanzas De ser siempre el mejor Concluyo Que pocos son cien años Y ahora es cuando quiero Sembrar cien años más Cuando se tiene un buen amigo No hay fiebre en el camino Que nos pueda salvar Ya estamos conscientes de que unido Será un mejor destino Aquí cien años Aquí cien años más Aquí contando primaveras Aquí Reunidos en la oterá Mano por mano Mano por mano Sueños y voz El sol de campo Amigos y gloria Mano por mano Cien años más No hay fiebre en el camino Que nos pueda salvar Allá atrás ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Para seguir progresando Para seguir progresando Mano por mano Cien años más Cien años más Aquí para seguir esta historia El sol de campo Amigos y gloria Mano por mano Cien años más 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 Más ¡Gracias!